He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Tus momentos de placer Ven, devórame otra vez Son ansias de amarte De deseos de mi carne Que hacen que te llame, ven, devórame otra vez Yo me inclino a serte fiel Porque es más fuerte que todo Es cuando la vida comienza a nacer Y después de amarnos Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace Del amor y del placer Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro vuelva a suceder Después de hacer Después de hacer el amor Y saber lo que es sentir Hay muchas más ilusiones Muchos más deseos y ansias De vivir Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace Del amor y del placer Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro vuelva a suceder Después de hacer el amor Con ese inmenso placer Y recorrerte en silencio Y sentir que tu boca Me quema la piel Puede ser el amor Sigo deseando tu piel Con ese inmenso placer Quiero sentir que tu boca Me vuelva a quemar la piel Puede ser el amor Sigo deseando tu piel Me envuelvo con lo sensual Me envuelvo con lo sensual De tus encantos Y quiero volverlo a hacer Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Saborearte quiero Paladiar lo bueno Y lo rico de tu miel Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Después de hacer el amor Quiero volver Quiero volver Quiero volver Y es que soy tu amante fiel Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Amarnos y sellar con besos Otro encuentro Es lo que deseo hacer Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Con nuestros cuerpos Entre las alas de placer Vamos a hacernos el amor Yo voy a abrir las puertas De tu cuerpo Para pasear despacio Por tu casa Para dejar mis huellas En tu pecho Para mirar el sol Por tu ventana Yo voy a abrir las puertas De tu pecho Descorrer las cortinas De tu alma Escojando la pena Del recuerdo Desempolvar el libro De tus ansias Voy a escarbar tu cuerpo Voy a entonar su canto Hacerte mi alimento Y probar tus encantos Voy a escarbar tu cuerpo Voy a hacer tu experiencia Perdona si en el lecho Te quiero La inocencia Voy a abrir las puertas De tu pecho Y suavemente Aire a tu esperanza Despojando la pena Del recuerdo Desempolvando el libro De tus ansias Voy a escarbar tu cuerpo Voy a entonar su canto Hacerte mi alimento Y probar tus encantos Y probar tus encantos Voy a escarbar tu cuerpo Voy a hacer tu experiencia Perdona si en el lecho Te hiero La inocencia Voy a escarbar tu cuerpo Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Probaré tus encantos Y testigo serás De que no me parará el cansancio Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Concentraré en todo tu cuerpo Mis ansias Y mis besos Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Salvaje Y con todo mi deseo Yo voy a escarbar tu cuerpo Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Ay, de alegría vas a gritar Cuando te pueda llegar Se sucede el encuentro Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Abriré las puertas De tu corazón Con todo mi amor Del miedo Te iré desmojando Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Y suavemente iré a tu esperanza Y derramaré en tu espalda Mis momentos Esta noche dormiré contigo Y tendré tus caricias y mimos Me darás lo que te pida Esta noche Aunque solo sea un capricho Aunque solo sea un capricho Soñaré que me amas con delirio Y entraré en tus laberintos De amor desconocido De amor desconocido De amor desconocido Esta noche te tendré Se fundirá contigo Y en un sueño de placer Recorreré En tus senderos En tus senderos y caminos No será otra noche No será otra noche En que he perdido Entre sueños te tendré dormido Y seré tu amante Y seré tu amante fiel Y esta noche de placer Dormiré contigo Tocaré las vueltas de tu alma Y junto aquí en mi cama Te daré mi aviso Y el caliente Mi sangre Se confundirá contigo En un sueño de placer Recorreré En tus senderos y caminos Para ti Para ti Que tú sabes Y siempre te quise Te he querido En el sueño Esta noche Recorreré En tus senderos y caminos Esta noche Te tendré Cuerpo a cuerpo A pie a pie Cariño mío Esta noche Recorreré En tus senderos y caminos Suavemente Y tiernamente Complaceré En todos tus caprichos Para ti Que siempre te quise Te quiero Y te querré Música Esta noche Recorreré En tus senderos y caminos Penetraré Penetraré Tus entrañas Y provocaré Que nace Un ser Que sea testigo Esta noche Recorreré Tus senderos y caminos Y no, y no, y no, y no, y no, y no, y no te arrepentirás Que sea el padre Que sea el padre de tus hijos Música Esto es para mí Porque tú sabes Que en verdad te quiero Música Esta noche Recorreré Tus senderos y caminos Voy a hacer que tu sentir Y tu vivir Y de mujeres Se expresen En todos tus sentidos Yo recorreré Tus senderos y caminos Y esta noche No pronunciarás Otro nombre Mujer Que no sea el mío Con qué cara Te atreves a mirarme Con qué cara Hoy vienes a buscarme Cuánto ganas Tratando de engañarte Si en tu cara Se nota que lo amaste Y con qué cara Pretendes hoy jurarme Que sola estabas Cuando me abandonaste Ya no me engañas No puedo perdonarte Faja no servirá Con qué cara Tú me hablas del pasado Y con qué cara Si sabes que has fallado Ya me basta con ver Tu actitud egoísta Y con qué cara Te mientes Te mientes a ti misma Y con qué cara Estúpida Farsante Hoy me pides Y hoy vives lo de antes Puedes darte El lujo de marcharte Con tu cara Con tu cara De niña Arrogante Y con qué cara Pretendes hoy Besarme Si de la cama Ayer me desplazaste Ya no deseo Volver a conquistarte Tu afán Tu afán no servirá Tu afán no servirá Hasta con ver Tu actitud egoísta Y con qué cara Te mientes a ti misma Y con qué cara Estúpida Farsante Hoy me pides Y hoy vives lo de antes Puedes darte El lujo de marcharte Con tu cara Con tu cara De niña Arrogante Con qué cara Con qué cara Con qué cara Estúpida Farsante No puedes engañarme Con qué cara No eres la niña bonita Que había conquistado antes Con qué cara Hoy vienes pidiendo perdón Mas no quiero perdonarte Con qué cara Si el no poder abrazarte Ya no me quita la calma Con qué cara Con qué cara Y se te cayó el disfraz Tu obra ya está acabada Con qué cara No eres más que una artista No eres más que una artista De profesión fracasada Vivamos este amor Hagamos vida Vivamos este amor Con valentía Vivamos este amor Noche tras noche Hagamos realidad La fantasía A ver Mi amor Que es la luz A nadie Mi corazón por tu emoción es que palpita Eres pasión, eres pues mía Vivamos este amor y hagamos vida Vivamos este amor con valentía Vivamos este amor con alegría Que el amor de nuestras vidas encontramos Si estás aquí, justo a mi lado me transforma tu energía Y puedo sentir por ti lo bella que es la vida Eres pasión, eres pues mía Vivamos este amor y hagamos vida Vivamos este amor con valentía Vivamos este amor con alegría Vivamos este amor y hagamos vida Vivamos este amor con alegría Vivamos este amor y hagamos vida Con alegría Vivamos este amor día tras día No importa lo que diga la gente Es nuestro destino, es nuestra vida Vivamos este amor con alegría Vivamos este amor y hagamos vida Vivamos este amor noche tras noche Vivamos esta noche Y Blacking Vivamos este amor que tomo mi hagamos vida Viva este amor poralo ella Y caminamos esta día using projectiles Contigo iba a ser feliz Y es verdad que es una pena Dejar que este amor tan lindo Se pierda por cosas de la gente Vivamos nuestro amor con alegría Vivamos este amor con alegría Vivamos este amor, hagamos vida Tu pelo, tu boca, tu piel Todo me fascina Y esos preciosos ojos verdes Me dominan Vivamos este amor con alegría Vivamos este amor, hagamos vida Hagamos de nuestro amor Sinceridad y armonía No hagamos caso de esa gente Ni de su envidia Vivamos este amor con alegría Vivamos este amor, hagamos vida Que sea por el resto de los siglos Nuestro amor Y sellamos nuestra promesa De corazón, de corazón Tú, mi corazón Al viento Solo tú Amor fresca en el desierto Solo tú Tú, mi loca fantasía El amor que no se olvida Como un beso a fuego lento Eres tú ¿De qué fábula escapaste? Dime tú ¿Qué planeta abrió sus puertas? Dime tú Vuelas en mi pensamiento Como de la henchida al viento Ya no duermo y en mi mente Siempre tú Y solo tú Y siempre tú En mi cuerpo, en mi alma Siempre tú Empureces mi calma Siempre tú Me haces presa y me amas Siempre tú Y de vuelta en la trampa Siempre tú Hoy prendido a tu falda Siempre tú Y en de enero a diciembre Siempre tú Envenenas mis ganas Siempre tú Y de vuelta en la trampa Siempre tú Si tu estrella te reclama Niégate Si has llegado para amarme Quédate Y si decides marcharte No sé qué podrá pasarme Que nunca tuve a nadie Como tú Y solo tú Y siempre tú En mi cuerpo, en mi alma Siempre tú Empureces mi calma Siempre tú Me haces presa y me amas Siempre tú Y de vuelta en la trampa Siempre tú Hoy prendido a tu falda Siempre tú Y en de enero a diciembre Siempre tú Envenenas mis ganas Siempre tú Y de vuelta en la trampa Siempre tú De vuelta en la trampa Y siempre tú Solo tú Aunque trato de escaparme Vuelves a acorralarme Porque mi vida Porque mi vida eres tú De vuelta en la trampa Y siempre tú Solo tú Cada día que llega Se llena de fe y esperanza plena Que ilumina con tú De vuelta en la trampa Y siempre tú Solo tú Amor me entregas Y te entrego Yo te quiero Porque sé que me amas tú De vuelta en la trampa Y siempre tú Solo tú Calmas mi sed Cuando te vuelvo a tener Y mi querer Solamente eres tú Vida, alegría y amor Es lo que te pido Es lo que te pido por favor Sueños que acaricien Mi pasión Y admirar tus ojos Como son Hoy te busco en mi silencio Si sé que nunca tú volverás Quisiera amanecer durmiendo Junto a ti Y despertar Tú iluminas mi vida De estrellas Tus caricias me dejaron cadenas Siento que corre tu sangre Por mis penas Y es que tu recuerdo ardiente Me quema Pienso en tu imagen Y en tu voz Y te necesito tanto amor Solo me dejaste tu sabor Y una carta encima del burón Hoy te busco en mi silencio Si sé que nunca tú volverás Quisiera amanecer durmiendo Y junto a ti Despertar Tu iluminación Y vida de estrellas Tus caricias me dejaron Con cadenas Siento que corre tu sangre Por mis penas Y es que tu recuerdo ardiente Me quema Tú iluminas mi vida De estrellas Has conquistado mi amor Con tu radiante belleza Tú iluminas mi vida De estrellas Lo infinito de tu luz Me despierta Mamita la conciencia Tú iluminas mi vida De estrellas Tú iluminas mis sentidos Con ese amor que me expresas Tú iluminas mi vida De estrellas O al jardín de luz Tus rosas Parecen un universo De estrellas ¡Suscríbete! 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 Tú iluminas mi vida de estrellas Sin ti no hay alegría verdadera Y todo en ti se encierra Tú iluminas mi vida de estrellas Hoy te busco en mi silencio Y sé que nunca tú volverás En mí hay pena Tú iluminas mi vida de estrellas Me iluminas Y es que tu recuerdo ardiente Me quema Vivamos este amor hagamos vida Vivamos este amor con valentía Vivamos este amor noche tras noche Hagamos realidad la fantasía A nadie importa si nos queremos A nadie importa a dónde vamos Nuestro es el destino que tendremos Que el amor de nuestras vidas Que el amor de nuestras vidas Te encontramos Tú eres la luz Que en las noches las estrellas Se iluminan Mi corazón por tu emoción Es que palpita Es que palpita Eres pasión Eres pasión Eres pasión Y vamos este amor hagamos vida Y vamos este amor con valentía Y vamos este amor con alegría Que el amor de nuestras vidas Que el amor de nuestras vidas Si estás aquí Por tu a mi lado me transforma Y me transforma tu energía Y puedo sentir por ti lo bella que es la vida Eres pasión Eres pasión Eres pasión Y vamos este amor hagamos vida Y vamos este amor con valentía Y vamos este amor con alegría Y vamos este amor hagamos vida Y vamos este amor hagamos vida Y vamos este amor con alegría Y vamos este amor hagamos vida Con alegría, vivamos este amor día tras día No importa lo que diga la gente, es nuestro destino, es nuestra vida Vivamos este amor con alegría Vivamos este amor, hagamos vida Vivamos este amor, noche tras noche Hagamos un derroche de alegría, vida mía Vivamos este amor con alegría Vivamos este amor, hagamos vida Yo te llevo en el fondo de mi corazón desde hace tiempo Desde el primer momento en que te vi Sentí que contigo iba a ser feliz Y es verdad que es una fe Dejar que este amor tan lindo Se pierda por cosas de la gente Vivamos nuestro amor con alegría Vivamos este amor con alegría Vivamos este amor, hagamos vida Tu pelo, tu boca, tu piel, todo me fascina Y esos preciosos ojos verdes, me dominan Vivamos este amor con alegría Vivamos este amor, hagamos vida Hagamos de nuestro amor, sinceridad y armonía No hagamos caso de esa gente Ni de su envidia Vivamos este amor con alegría Vivamos este amor, hagamos vida Que sea por el resto de los siglos nuestro amor Y se llama nuestra promesa De corazón, de corazón Hoy te vi llegar Y sentí en mi cuerpo escalofrío Me enamoras más y más ¿Qué haré contigo? Te sentí temblar O dije tus manos en las mías Y caminamos sin pensar ¿Qué pasaría? De vientos fue que hicimos explosión De cuando que decida el corazón Quiero atado a tus brazos Pasarme la vida, no solo un buen rato Y ser tu guarida En buenas y en malas Estar con vos, acodo Sentir que me amas Quiero romper los esquemas Buscarle al amor Un lugar en la tierra Quierarte de besos Escuchar que te amo Te amo a las mías Y a las noches te amo Creo que es amor Que por mis venas Corre a prisa Me robaste el corazón Con tu sonrisa De vientos fue que hicimos explosión De cuando que decida el corazón Quiero atado a tus brazos Pasarme la vida, no solo un buen rato Y ser tu guarida En buenas y en malas Estar con vos, acodo Sentir que me amas Quiero romper los esquemas Buscarle al amor Un lugar en la tierra Quierarte de besos Escuchar que te amo De buenos días Y a las noches te amo Quiero gritar que te amo Te amo En un éxtasis de alegría Gritar que te amo Todos los días Quiero gritar que te amo Te amo Como un volcán de pasión Darte mi amor Y mi corazón Vivo amándote Cada espacio de tu cuerpo Es mi desesperación Vivo amándote Y no puedo detener mi corazón Que de pronto acelera sus latidos Desesperado por ti Así es que yo vivo Vivo amándote En silencio contándole a la luna Que me importa que lo sepan las estrellas Y se entere el universo De que yo vivo amándote Vivo amándote En silencio contando contigo Vivo amándote Confundiendo mi almohada contigo Vivo amándote Y no puedo detener mi corazón Como rayito de sol Quiero tocar tu piel Amor Deseándote Hasta el punto de tenerte En la imaginación Vivo amándote Cada espacio de tu cuerpo Es mi desesperación Vivo amándote Y no puedo detener mi corazón Que de pronto acelera sus latidos Desesperado por ti Así es que yo vivo Vivo amándote En silencio contándole a la luna Que me importa que lo sepan las estrellas Y se entere el universo De que yo vivo amándote Vivo amándote En silencio contando contigo Vivo amándote Confundiendo mi almohada contigo Vivo amándote Y no puedo detener mi corazón Como rayito de sol Quiero tocar tu piel Amor Tocar tu piel Tocar tu piel Amor Vivo amándote Y deseando estar contigo mi amor Vivo amándote Todo mi amor quiero entregarte Vivo amándote Vivo amándote Mi vida y toda la quiero seguir amándote Vivo amándote Imaginándote Vivo amándote Vivo amándote Ay cariñito Mis caricias quiero darte Vivo amándote En la soledad de tu cuerpo Escucharás mi voz llamándote Vivo amándote Vivo amándote Pensando en ti Vivo mi vida deseándote Vivo amándote Que cuerpo y alma son estas ganas de besarte Vivo amándote Déjame hacer realidad esta ilusión de amarte Vivo amándote Como un rayito de sol Quiero tocarte Vivo amándote Vivo amándote Quiero quitarte tu frío Vivo amándote Vivo amándote Y que en las noches de invierno Vivo amándote Vivo amándote Sí Sí Te mentí Una copa Luego un cigarrillo El rosal de su cuerpo El brillo De sus ojos preciosos De mí Sí Te mentí Pero nunca dejé de amarte Pero nunca dejé de ser tuyo Pero nunca me olvidé de ti Perdóname Si es que puedes amor perdonarme Perdóname O déjame Si crees que he dejado de amarte Sí Te mentí Pero solo por una aventura Pero solo por un desafío Por una locura Perdóname Perdóname Si es que puedes creer que te amo O déjame Si no soportas mi estúpido engaño Sí Sí Te mentí Pero nunca dejé de amarte Pero nunca dejé de ser tuyo Pero nunca me olvidé de ti Perdóname 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 Quedé marrón En la misión Perdóname Jesús Y Si siempre mi corazón se quedó al ladito tuyo Te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo Sucedió de repente y no pensé Que para ti sería duro Te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo Libérate por favor del rencor Que en tu pecho sigue oculto Te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo Te pido que olvides y no dejes Que se interponga tu orgullo Te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo En otros brazos me entregué ayer Pero nunca dejé de ser tuyo Te mentí, 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 pero nunca dejé de ser tuyo